El bienvenido de hoy estamos con el licenciado Elis Domínguez Vázquez, pues para mí todavía sigue siendo candidato a la presidencia municipal de Papantla, pues hasta que no lo defina el tribunal federal. Pero aquí en Morena, Papantla, ¿qué puesto ocupa el licenciado? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, don Ernesto, por esta gran visita a nuestras oficinas aquí de Morena. Y efectivamente, fíjense que no resuelvo el tribunal de México y da todos los expedientes. Es un punto aclarar que aún seguimos en esta contienda por la presidencia municipal. Los expedientes están en manos ya de los magistrados del tribunal federal. Nosotros muy contentos porque consideramos que ellos tendrán esa ética profesional para poder resolver y por fin de terminar a salvaguardar a esta gran sociedad de Papantla porque ustedes todos saben y recalcamos ese gran sufrimiento que pasamos el 4 de junio donde mataron nuestra democracia. Sigue en pie en ese juicio, está ahí pendiente, está por resolverse. Todo el mundo esperamos que se nos vuelva a favorarle a los intereses, no de Erick Domínguez, sino de toda la sociedad de Papantla. ¿Y qué puesto ocupa aquí? Actualmente, la verdad es que tenemos ese gran honor, pero a la vez esa gran responsabilidad de ser el enlace distrital. Yo soy el enlace distrital, es decir, que ahora soy encargado no nada más del municipio de Papantla, sino de los 15 municipios que conforman todo el distrito de Papantla, encargándonos esta gran misión. Yo muy contento, honrado, pero a la vez, pues, puntando, ocupado por esta gran responsabilidad que ahora tenemos porque son 15 municipios, uno de los distritos más grandes del Estado de la Cruz. ¿Tan grande, tan grande, perdón, es el distrito que ya tiene que abrir oficinas paralelas? No, don Erick Domínguez, ¿cómo creen? Las oficinas estas son las oficiales. Si tenemos conocimiento, por ahí, de que se ha pretendido abrir otra oficina o que se ha abierto otra oficina por ahí, dijo que todo el mundo tiene su derecho, ¿no? Sin embargo, hay que dejarle muy claro a la sociedad que las oficinas oficiales de Morena están ubicadas aquí en la casa de ustedes, en cartelaria de 104. Tan es así que a ustedes fue el castigo de quien vino a cortar el listón de estas oficinas, fue la diputada Rosemar, hoy coordinadora del Estado de la Cruz, aprovecho para invitar a toda la sociedad romantética, a toda la ciudadanía, este viernes 7 de la noche tendremos la visita de nuestro diputado, el mismo de nosotros, el diputado de Inclava, estará aquí con nosotros saludándolos, y don Erick Domínguez, va a estar aquí a las oficinas oficiales, a donde están las oficinas oficiales de Morena, en este distrito de Copasa. Aquí los pedazos, esa es una muestra real de que pueden existir algunas otras oficinas por ahí montadas, sin embargo, la oficina formal, formalmente válida, es la oficina que tenemos aquí en casa, es el chiquita del centro, y aquí los estamos hablando con nosotros. Bien, licenciado, y pues se han nombrado que coordinadores, que prácticamente son candidatos a la presidencia de la República, a gobernatorias, y usted, licenciado, con miras a la institución federal, ser candidato. Yo he trabajado en el proyecto de nación, yo he trabajado en el proyecto de nación, lo que quiero repetir hoy es una gran responsabilidad que tenemos, que nos han dejado encomendada, yo he concentrado en eso. Las candidaturas, como siempre lo he dicho, siempre van a venir a ese punto de año, y siempre por la decisión de la sociedad, siempre por la decisión de la ciudadanía, Papanteca, en este caso, de todo el distrito, porque hoy las candidaturas vienen a nosotros en el mismo cámaro, al diputado federal, al diputado local. Sin embargo, nosotros estamos concentrados y basados en la guía que nos ha marcado el licenciado Andrés Manuel López Obrador. El licenciado Andrés Manuel López Obrador es un clave, dice, ¿para qué quieren tener 10 candidatos si no tenemos estructura? Hoy en día sabemos, de cada 10, hay 10 personas que le preguntan si van a ganar a Andrés Manuel, todos dicen que sí, pero nueve dicen que corremos al riesgo, de que nos puedan arrebatar nuevamente el tiempo. Entonces, ¿en qué manera vamos a tener su sentadillo? Con la estructura. Por eso nosotros estamos trabajando en la estructura. Gracias a Dios, en el municipio de Papanteca, tenemos ya el 100% de la estructura de Moreno, más que cualquier otro partido. Más que cualquier otro partido, Morena, Papanteca, tenemos el 100% de la estructura. En eso trabajamos, no hay nada que buscar una candidatura. Yo estoy basado y concentrado en la estructura y en el proyecto de nación. Porque recordemos que en Morena no se buscan beneficios particulares. En Morena se busca el beneficio de la colectividad, de la sociedad, de nuestra gente. Recordemos que hay que luchar por dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, un gobierno como el que nos dejaron nuestros padres y nuestros abuelos. Esa es la gran obligación que tenemos nosotros hoy como sociedad. Por eso trabajemos en el proyecto de nación, pensemos en grande. ¿Para qué queremos ser diputados locales y federales de Morena? Si tenemos un gobernador del PAC o si tenemos un presidente de la República del PRI. De nada sirve. El proyecto es de nación. Aclarado completamente de que usted va a trabajar precisamente nada más para el proyecto de nación. Es correcto, es correcto. Las candidaturas vienen a colación. Las candidaturas dependen del excelente trabajo cada uno y con la decisión de la ciudadanía, de la sociedad no panteca. Si ellos deciden que yo soy el candidato, ya lo dirán en su momento. Hoy en día nosotros trabajaremos con los casos de nación. Además, yo concentro también en el esfuerzo del resultado del tribunal, porque yo todavía traigo la ilusión, la ilusión de poder ser presidente municipal de Papaja para poder cambiar a nuestro querido Papaja. Por fin, ver a un Papaja diferente. Eso es lo que nosotros necesitamos y que esperanzamos tener en un futuro aquí en Papaja. Vamos por el proyecto de nación. Un saludo a todos. Saludos a todos los que me escuchan y para los que no me escuchan, también. Muchas gracias, desde el imperio del Totonacapan, para los protagonistas, Ernesto Márquez.